Hola a todos, bienvenidos a Gym Virtual. Hoy os he preparado una rutina de flexiones y abdominales fijas. Así que bueno, os jugo el vídeo y empezamos. Bueno, vamos a empezar con las flexiones. Nos colocamos y bajamos y subimos 8 veces. 7, 6, con el abdomen bien apretado, 5, 4, 3, haciendo bien el ejercicio y controlando el movimiento. Una más y cambiamos de ejercicio. Colocamos los codos, subimos arriba con la espalda recta, el abdomen apretado y aguantamos 8 tiempos. Sin dejar de apretar, aguantamos fuerte, notamos una presión en el abdomen y en los hombros, aguantamos un poquito más, venga, un poquito más y descansamos. Tiramos el cuerpo hacia atrás y volvemos con las flexiones. Nos colocamos y vamos a controlar el movimiento y apretando el abdomen. Si no, podéis hacerlas un poquito más lentas, pero trabajando. Venga, vamos, 4, 3, 2, y una más. Vale. Cambiamos a hacer el otro ejercicio. Apoyamos los codos, espalda totalmente recta y el abdomen apretado. Aguanta aquí fuerte, apretamos, 4, 3, 2, y 1. Cambiamos, tiramos hacia atrás y vamos a volver a hacer 8 flexiones. Nos colocamos, abrimos los brazos, apretamos el abdomen y bajamos sin prisas, trabajando y haciendo bien el ejercicio. Vamos abajo, intentar que no salga mucho el glúteo hacia afuera. Venga, las dos últimas, 1, y 2. Cambiamos, colocamos los codos, espalda recta, abdomen apretado y aguantamos 8 tiempos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Estiramos atrás y nuevamente hacemos 8 flexiones. No quiero que os rindáis, eh. Venga, no vale escaquearse, bajamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Vamos, nos colocamos, espalda recta y el abdomen bien apretado. Aguanta fuerte aquí, venga, no pienses que no duele. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. estiramos atrás y vamos a hacer las últimas flexiones. Venga, va, vamos, 8, 7, 6, vamos, 5, 5, 4, 3, 2, y 1. Nos colocamos, espalda recta, abdomen apretado y venga, va, que ya estamos. 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Descanso. Bueno, eso es todo por hoy, espero que seáis constantes, que sigáis haciendo mis rutinas, dejar vuestro comentario, pulgarse arriba, suscribiros al canal, os espero en todas las redes sociales y no olvidéis visitar todos mis canales, os mando un beso muy fuerte y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao. Chao.